Música ¿Cómo están queridos hermanos y hermanas? Hoy fue Rafael Guzmán con este Evangelio Diario Hoy miércoles 20, miércoles en el cual recordamos los misterios gloriosos Para alegrar nuestro corazón en Cristo Jesús en este tiempo de cuaresma Y queridos hermanos, en la primera lectura el Señor nos está hablando por medio del profeta Jeremías Y como él tuvo que pasar tantos momentos difíciles Donde a pesar de que él defendió a su pueblo delante de Dios Fue a proclamar la verdad de Dios para que el pueblo se salve Así la gente quería el mal de Jeremías Porque no entendía que como profeta él venía a traer un mensaje de libertad Un mensaje de gozo en el corazón para que vuelvan al Señor Es por eso que en el Evangelio nosotros nos encontramos con una situación Hasta puede ser un poco rara A ver póngase a pensar Usted ve el Evangelio, usted lo lee Y cuando lo está leyendo el inicio de que habla El Señor aparta a los doce, los reúne a los doce Y ahí les explica lo que va a pasar en Jerusalén con él Y de la nada aparece la madre de Santiago y Juan De los hijos de Zebedeo ¿De dónde apareció si ella apartó a los doce? Y queridos hermanos aparece para pedirle un puesto Mire, a veces nosotros no nos damos cuenta queridos hermanos Que Dios continuamente nos está apartando Nos está apartando para que nosotros escuchemos Y para que nosotros al escuchar Profundicemos y entendamos las cosas más importantes de este tiempo Son tiempos bellos que el Señor nos está regalando Tiempos de gracia Y el Señor quiere que nosotros al escuchar Podamos comprenderlo Pero si nosotros solamente estamos escuchando Con algún tipo de interés personal Con algún tipo de proclamarnos a nosotros O de mostrarnos nosotros O de tal vez de querer decir a los demás Que somos así cuando las cosas son distintas Queridos hermanos no vamos a entender el mensaje Y de la nada va a aparecer Como la madre de Santiago y Juan Alguien buscando puestos para nosotros De la nada van a aparecer estas ideas totalmente erróneas Y no vamos a entender el mensaje principal para este tiempo Lo que pasa con Jesucristo Lo que Jesucristo hizo por nosotros Para salvarnos, para rescatarnos Nos vamos a perder la profundidad de la cuaresma Solamente por estar buscando nuestras necesidades Yo te animo a que escuches ese mensaje Y así como Jeremías dile Señor, Señor escúchame, escúchame Escúchame porque yo también quiero escucharte Porque no puede ser que estemos en este tiempo Y aquello que he hecho se me venga todo encima Querido hermano Jeremías Entendió la profundidad Y todo se le vino encima No tengas miedo Entiende la profundidad de este tiempo Entiende la grandeza de este tiempo Y hazlo conocer a los demás No te pierdas en cosas que no sirven Piérdete en el corazón de Cristo Que es infinito amor, infinito gozo Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!